Aunque es un poquito más coñazo que lo vais a ver Claro, tíralo todo Claro Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que hayáis tenido un maravilloso verano Que hayáis disfrutado de la playa Pero ya estamos en septiembre y en septiembre Vienen cosas nuevas, cosas muy potentes Así que como muchas veces me preguntáis ¿Cómo te tapas las cejas? ¿Qué materiales utilizas? ¿Cómo puedo hacer para que no se me despegue? Y ese tipo de cosas Hoy os traigo dos formas de las cuales yo me tapo las cejas Primero empezaremos con mi antigua forma de tapar las cejas Y luego iremos con lo más nuevo, lo más actual Así que ¡vamos allá! Bueno, uno de los primeros pasos que tenemos que hacer Es utilizar alcohol para quitar toda la grasa de las cejas Así que esto va a ser lo primero y fundamental que vamos a hacer Pasarlo por las cejas para quitar restos de grasa, de la piel Y este tipo de cosas, ¿vale? Tengo que decir que estos son dos formas que yo utilizo Pero no sé si se hace así, si no se hace así Ya sabéis que yo no soy maquillador y yo he aprendido a hacerlo así Licheando a las compañías de los camerinos Para la primera manera de tapar las cejas vamos a utilizar Mastic, que es un pegamento especial para la piel Y cera, esta cera es de la marca, no sé si lo veis ahí, Grimax Utiliza para este tipo de cosas, ¿vale? Así que bueno, esto lo podéis encontrar en cualquier tienda de cosas de efectos especiales Y maquillaje de caracterización y estas cosas, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en, como veis ahí, en Crioland Que lo tenéis en Madrid también y si no, por internet Cepillos, a ver Ahí está, está un poco lleno de pegamento Pero claro, entenderéis que esto es Este tipo de paletas Son como para extender la cera, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer va a ser una capa de mastic Sobre el pelillo A ver que me voy a mirar yo aquí en el espejo que tengo Vamos a ir así, poco a poco ¿Vale? Vamos a ir echando bien en la ceja Y luego lo vamos a ir peinando hacia arriba, ¿vale? Y tengo que decir que yo no me hago las cejas Ya os sabéis, que luego no me digáis Vaya cejotes Pues sí, yo no me despilo las cejas Entonces con este peine vamos a ir peinándolo Hasta que se seque, ¿vale? Con este tipo de cepillín Le vamos peinando hacia arriba Hacia arriba Todo lo que podamos Esto se hace para que los pelos se queden fijos Y no se estén moviendo Mientras estamos drag queens ¿Vale? Bueno, como vais viendo El mastic se seca súper rápido Y se queda como cristalizado Si veis que necesitáis otra capa más Pues también podéis hacerlo Una vez esté seco Vamos a ver Vale, yo creo que ya está seco Sí, ya está seco A ver Como podéis ver que por ahí más o menos Ya están los pelitos fijos Vale, pues lo que vamos a hacer ahora Es coger paleta Con la cera y cogerla Os recomiendo si tenéis un secador cerca o algo Que le echéis un poquito de calor Porque así va a ser más blandito Y va a ser mucho más fácil De que os lo podáis extender Pero yo como he venido a jugar Me lo voy a tirar así, tal cual Y con la cera lo que vamos a hacer es Pues echarlo encima Para rellenar los huecos Que hay entre los pelos ¿Vale? He de decir que yo soy un poco fruto Para esto, pero bueno No pasa nada Que quede completamente tapada ¿Vale? La ceja Con esta cera También os podéis ayudar con el dedo Porque a veces la paleta Es un poco incómoda Y con el dedo también Podéis perfectamente Echarle ¿Vale? Una vez la tenemos cubierta Lo que tenemos que hacer es Echar polvo translúcido Que es un polvo que podéis encontrar En cualquier tienda La verdad Que nos ayudará A matizar la cera ¿Vale? Entonces ahora lo pasamos Por encima de la cera ¿Vale? Y ya estaría completamente Sellado el mastic Con el lacer Y con todo Después de esto Lo que tenéis que hacer Es coger vuestra barra De pan stick Que esto también lo vais a encontrar En Criolan Ya es pues pasar a la acción Que es a taparla ¿Vale? Bueno Más o menos sería así He de decir que tengo un moreno ya yo De otro Que no puede ser esto Pero bueno Luego ya lo extenderemos Para que veamos Como han quedado Las dos cejas Pues esta sería La primera forma De taparse las cejas ¿Vale? Y para la segunda técnica ¿Qué vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar Otra vez El cepillito este Que ahí lo tenemos Vamos a necesitar Polvo translúcido Y lo que vamos a necesitar Es este famoso pegamento Que habéis visto todos El pegamento morado Que utiliza las de RuPaul Este pegamento Tengo que decir Que lo podéis encontrar En Amazon Os pondré el link Por aquí abajo Para que os lo podáis comprar Es bastante barato Y llega bastante rápido Y la verdad es que Si tienes tiempo Te recomiendo Que te lo hagas con esto Es un poquito coñazo Pero sí que es verdad Que una vez Te lo fijas Y te lo dejas perfecto Es muy guay Para difuminar Las sombras Y todo esto Porque se queda Completamente mate Esta opción Se queda un poquito grasa Tienes que estar echándote polvo Todo el rato Para poder hacer bien Las sombras Pero tengo que decir Que con esta opción Se queda como más plástico Más mate Y podéis hacer Completamente La difuminación De las sombras Y todo Así que nada Vamos a proceder Porque esto es un coñazo Preparados Lo primero que vamos a hacer Va a ser untarnos Con esto ¿Vale? Lo tenemos que untar así Para adelante Y para atrás ¿Vale? Porque así Se mete bien Entre los pelillos Que es importante ¿Vale? De adelante a atrás De atrás Y vamos a utilizar La misma técnica De utilizar el palillo este Para peinar los pelos Hacia arriba ¿Vale? Peinaremos los pelos Para arriba Así todo Lo hace Por arriba Luego vamos a quitar Los restos Con alguna cosilla ¿Vale? Pero de momento Vamos a hacerlo así ¿Vale? Vamos peinando los pelos Para arriba Y aquí el truco está En que se tiene que secar Y para ello ¿Qué podemos utilizar Para ir un poquito más rápido? El secador Vale Queda un poquito Tenéis que estar pendiente De que el morado Desaparezca O sea Que se quede completamente Transparente ¿Vale? Así que quedando Vale Una vez Haya desaparecido El morado Más o menos Está ahí todavía Un poco Pero bueno Para ir un poquito más rápido Lo siguiente Hay que hacer Es ponerle Una capa De polvo traslúcido Vale Una vez Tenemos la capa De polvo traslúcido Hay que hacer Otra capa De pegamento Vamos a ver Eso es Y vuelta a secar Bueno Yo tengo que decir Que con tres capas Tengo suficiente Porque yo no tengo Una ceja muy densa ¿Vale? Entonces yo Con tres capas Ya tendría Así que vamos a retirar Los excesos Tenemos que volver a pasar A la misma técnica anterior Que es El paneste ¿Vale? Entonces vamos a tapar Está ahí en las últimas Vamos a tapar Con el paneste Y una de las tengáis tapadas Lo que podéis hacer Es también echar Más polvo traslúcido Para sellar El paneste Y así sería chicos Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Que le deis like Lo compartáis Con todos vuestros amigos Ahora llega Halloween En nada En un mes y pico Así que esta técnica La podéis utilizar Para absolutamente todo Porque así te queda El lienzo completamente libre Para hacer lo que quieras Desarrolles tu creatividad Te hagas una ceja para arriba Otra para abajo Así más finas Más gordas Más lo que tú quieras Así que nada Chicos dejadme un comentario Con cuál ha sido Vuestra técnica favorita Para saber yo ahí Que os gusta Y que vais a utilizar Y si la utilizáis Viendo mi vídeo Pues me encantaría Que me mandáis una foto Para ver Cómo os ha quedado Así Recordaros que todos los miércoles Estoy en NoSomestv Y todos los domingos En Intimad Así que desde aquí Os mando un besito muy fuerte Y nos vemos la semana que viene Adiós Chicos Seguramente me vais a preguntar Así que antes de que me preguntéis Os digo Cómo quitaros esto Podéis utilizar Toallitas desmaquillantes Y si veis que no se os quita Podéis utilizar alcohol Así que Mucha suerte